Y sí, a sólo 36 días de la visita del Papa Francisco a Colombia, la arquidiócesis de Medellín lanzó a la venta un kit como recordatorio de la misión pastoral. El paquete tiene camiseta y otros elementos, todos alusivos al obispo de Roma. Más de 5.000 kits con la imagen del Papa Francisco están a disposición de los fieles en varios puntos de Medellín. La imagen del pontífice, acompañada de una cruz muy colorida, tiene un significado especial. Esta imagen está constituida por una cruz en colores que quiere significar de alguna manera la unión de todas las comunas de Medellín y tiene una imagen a manera de ilustración con la figura del Papa sonriente. El kit tiene otros elementos, todos alusivos a la visita del obispo de Roma a nuestro país. Están conformados por la camiseta, el botón, una tula, un tarrito como para el agua, muy completo. Estamos entonces en todo lo que es empaque, organización y distribución a los diferentes canales. El paquete tiene un valor de 40.000 pesos, pero también se puede comprar por unidad. Quien compra el kit está contribuyendo directamente a la financiación de la presencia del Papa Francisco. La iglesia dice que la adquisición de los productos es voluntaria.